hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chaiverline vamos a ver un nuevo episodio de Asesión Clean Decade así que nada chicos vamos a darle así que chicos bueno ya estamos de vuelta voy a inmediatamente irme a una misión que tenemos acá de nivel 6 y yo soy nivel 5 quiero ver bien porque eso es algo un tanto peligroso nivel 5 entonces yo creo que me voy a ir sinceramente por una misión de nivel 5 chicos porque al final termino luchando y siendo muy difícil si es que utilizo una misión de mayor nivel a mi nivel porque yo lo he probado anteriormente en otras misiones y es muy complicado entonces prefiero evitar el tema este no sé de que sea demasiado difícil y hacer algo de mi nivel entonces les cuento algo estuve mucho tiempo enfermo la verdad estuve como 6 o 7 días enfermo donde no pude grabar Assassin's Creed por lo menos o ningún otro juego y tuve que programar videos porque porque me sentía muy mal la verdad no quise grabar estaba muy mal tuve que ir al médico como 50 veces y recién después de mucho tiempo o sea 6 días para mí es mucho puedo volver a grabar y sintiéndome bien así que la verdad que me siento bastante feliz de poder volver a grabar de poder volver a grabar wow si de volver a poder grabar realmente para mí me gusta y es importante entonces vamos a darle a esto y ya igual llevamos muchos episodios llevamos 24 aquí tiene señor propongo que acabemos con esta santez de preocuparnos por los desconocidos y nos centremos en lo que Londres necesita un liderazgo firme y trabajo duro las únicas vías para alcanzar el éxito los negocios mueven el mundo bueno entonces no mates a ningún policía ok voy a intentar pasar desapercibido intentar no sé si me sirva quisiera marcar a todos los policías está lleno repleto inmensamente lleno de policías entonces tengo gente atrás mío que me está cuidando ya y tengo que llevármelo o sea como se dice si si raptarlo por decirlo de alguna forma así que voy a ver cuáles son los movimientos que él tiene bueno entonces yo creo que voy a generar una revuelta para que todo el mundo salga corriendo y no mate a ningún policía yo por lo menos a ver si lo logro alcanzar chicos no estoy tan seguro ojalá parece que sí ya de lo contrario voy a tener que ah si si lo están deteniendo lo están deteniendo no 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 voy a tener que agarrar este vehículo de cuatro ruedas para alcanzarlo no tengo otra así que pensé que a lo mejor corriendo lo iba a alcanzar pero no pensé tampoco que el tipo iba a salir corriendo de esa forma no no sé no me pareció pero en algún momento dije como que ya bueno voy a intentar correr y atraparlo pero no puedo entender a ver sal por favor que fue lo que hice no lo entiendo entonces discúlpenme señores y señores pero este va a ser un viaje más rápido más fuerte del que ustedes pensaban yo me acordaba de que no no eso no es el botón no tampoco estoy no me acuerdo cuál era el botón no me acuerdo a ver este caído es medio lento parece no 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 vuelve atrás vuelve vuelve no sé por qué me da con el mismo con el mismo botón bueno entonces voy a tener que hacerlo a la rueda aumentaria porque no me acuerdo bájate de ahí hijo de tu mamá bájate 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 no no ya somos amigos ya ahora sí lo hemos logrado jacob jacob soy yo el sargento frederick haberlein freddy es sargento voy de incógnito jacob está a punto de cometerse un robo en el banco de inPark right robo o si es una fortaleza en comisaría se han burlado de mi pero no se reirian tanto si sus ahorros peligrasen quién está detrás es confidencial vamos freddy puedo ayudarlo imagínese los titulares ladrones atrapados en el acto habrelain tenía razón Le pondré al día El caso es que cada trimestre fiscal Se comete un robo En una sucursal distinta Sé que los ladrones están financiados por Los mercaderes Coca Gracias por el soplo, Freddy Llámeme, sargento Y lo estaré vigilando Es un, bueno, es un colega disfrazado No me acuerdo exactamente quién Pero bueno Ahí ganamos la poca bonificación que te dan Porque no es casi nada O sea, realmente no vale tanto la pena Las bonificaciones que te dan Para mi parecer no, no sé No lo encuentro tan Entonces nivel 5 Igual me voy a ir por algo de nivel 5 O sea, no voy a irme por algo mayor Y me voy a No, sácate eso por favor Me voy a robar esto Como gente Definitivamente Definitivamente Entonces me dice Entonces como un maniaco Entonces si se dan cuenta Por estas calles hay menos gente De la otra mafia Por lo menos Me pareciera Hay más gente verde Y eso es por secuciones secundarias Que vas a fuertes Y les quitas el terreno Por decirles así Por ejemplo En este mapa Igual no tenemos mucho tiempo Pero si se dan cuenta En este mapa de acá No está rojo Se dan cuenta Todo esto es rojo Es de la otra mafia Que son en realidad Misiones secundarias Como les digo No es que sea una misión principal Yo en algún momento De ocio lo hice Y no lo mostré Porque no me parece Nada importante Son Simple y llanamente Peleas extra No es historia No es nada No es misión No es absolutamente nada Entonces vamos A ver Disculpa El que te va a partir Las piernas Soy yo hermano Yo no entiendo Por qué estos tipos Creen que uno es tonto Entonces va a venir La policía Seguramente A ver ¿Quién puede oír? Estos tipos Creen que pueden venir A herir a la gente Porque si Están mal Eso Métele un balazo Están equivocados Si yo ataco Alguien Ataco Porque el tipo Es malo Si no fuera malo No lo atacaría Definitivamente Entonces he juntado Cinco mil Y lo único Que compraría Sería esto Y unas medicinas Supongo Y a lo mejor A ver A lo mejor Unas balas Sería unas balas Ya Entonces vamos a ver Este video Que vamos a dejar Hasta acá Nuestro video De hoy día Chicos Así que veamos Que es lo que sucede En esta Pequeña intro De la misión Si supiera Que envío Es Podría rastrear Las armas Hasta dar Con el propietario Excelente idea Freddy Ok Aquí están Los muelles ¿Dónde estarán Las cajas De los kokan Para el señor Plutus? Tenemos todos Los objetos cotidianos Bueno chicos Esto va a ser Por el día de hoy La verdad Tengo que llegar Aquí A investigar De small Kokan Ver cuáles son Las cajas Del señor Kokan O Kroklam O no sé Cómo se diga Y eso Así que nada Chicos Ya saben Suscribanse Mi canal Dejenme Like Si me veo Comenten Bajo El Y saben Que bajo Mi manera Hay un link Que dice Únete El equipo Miren Eso Una rata Otra Y otra rata No me había dado Conta Le hacen Click Y los va a llevar A TGN Chicos Y desde ahí Pueden Enviarle Un correo A ellos Y ver Si es que Son aceptados Como partners Si se lo fueran Ya saben Como siempre Les digo Lean el contrato No lo firmen Inmediatamente Asegúrense De que realmente Es lo que ustedes Quieren Y eso Chicos Los veo En un próximo episodio De Assyndicate Cuídense Cuídense